Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El éxodo de California continúa, y esta vez, las cifras de inscripción en las escuelas públicas del estado han sido las más afectadas. Según el informe de inscripción publicado por el Departamento de Educación de California, la matriculación en las escuelas públicas ha disminuido en un 0,67% este año, lo que se traduce en una disminución de casi 40.000 estudiantes con respecto al año escolar anterior. Esta disminución en la matriculación es un reflejo de la pérdida neta de migración que ha estado experimentando California en los últimos años. Muchas familias están huyendo del estado debido a la alta carga impositiva, el alto costo de la vida y la creciente inseguridad en algunas ciudades. La reducción de la matriculación en las escuelas públicas de California tiene implicaciones significativas para el sistema educativo estatal, ya que esto significa menos fondos federales y estatales destinados a la educación, así como menos recursos para las escuelas y los maestros. Además, esto también podría tener un impacto negativo en la calidad de la educación que se ofrece en las escuelas públicas de California. Ha sido una prioridad estatal trabajar para garantizar que las familias participen en las escuelas públicas y que las escuelas satisfagan las necesidades de las familias, dijo el Departamento de Educación de California en un comunicado de prensa. Durante los últimos cuatro años, el gobernador Gavin Newsom, la legislatura y el superintendente de Instrucción Pública del Estado, Tony Thurman, han trabajado juntos para asegurar 23 pesos con 80 centavos mil millones en programas e iniciativas para involucrar a las familias y los estudiantes en las escuelas públicas, abordar y desmantelar las barreras para el éxito de los estudiantes y poner en marcha la recuperación del aprendizaje. Este éxodo de California no solo está afectando a las escuelas públicas, sino también a otros aspectos de la vida en el estado, como la economía y la vivienda. Con la pérdida de residentes, muchas empresas están cerrando o trasladándose a otros estados y el mercado de la vivienda se está volviendo cada vez más competitivo. El futuro de California es incierto y el éxodo de residentes sigue siendo una preocupación importante para las autoridades del estado. Si bien hay muchos factores que influyen en la decisión de las familias de abandonar California, queda por ver qué medidas tomarán las autoridades para abordar estos problemas y evitar una pérdida continua de residentes. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.